Música En el centro de nuestro ayuntamiento, pues bueno, haremos lo necesario, pero sobre todo también estaríamos la aprobación del camildo y bueno, pues no olviden que el 115 como es muy importante para todos los municipios, entonces nosotros seguiremos proporcionarlos de manera como se viene realizando y bueno, pues más adelante eso ya es un tema con el Congreso, pero finalmente nosotros seguiremos dando esos servicios que pues siempre nos brinda el ayuntamiento y bueno, lo demás pues será con el informe del tiempo, si es que se ha aprobado o no se ha aprobado esa iniciativa. Pero no llegarse a aprobar, presidente, no afectaría.